Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Nos encontramos en el nivel llamado Amazonian Scroll, creado por Gabriel Croft Y nos quedamos justo después de esquivar esta roca de aquí Estamos en el segundo vídeo del segundo y último nivel llamado Amazonia Con el traje de Lara Tropical, el traje que tiene Lara la India Del Tomb Raider 3 original y nada, las rocas parece que continúan Estoy grabando esto ya con la tranquilidad de saber que ha acabado la final del US Open Del torneo de tenis que os mencioné en el primer vídeo, si estoy grabando esto justo después Porque como creo que no me queda demasiado nivel, he decidido que... Ah vale, que no hay trampas en los dos huecos, solamente en el de la derecha Curioso, pues eso, he decidido que voy a tratar de... Mira una de las gemas aquí Un momento, es que están las dos gemas aquí Ah, pero esta no se puede recoger y me ha dado un susto de muerte lo de los pinchos Porque cuando he sido exartado por los pinchos, bueno, aún no me había percatado del hueco ese en el suelo Así que bueno, el caso es que solamente podemos coger la gema de aquí y la otra la tendremos por otro lado Aunque tampoco es que hayamos investigado mucho la sala previa O sea, la de los exteriores donde nos encontramos las dos cerraduras para las gemas Es que nos queda eso, lo de las gemas Y nos queda una llave por conseguir también, sí Y después de eso, no creo que quede mucho más de nivel por delante Ahí está abajo la roca que esquivamos al final del primer vídeo Y... nada, hemos tenido la gran suerte de localizar la primera gema relativamente rápido Así que toca volver Esa roca que no para de rodar está un poco bugueada, pero bueno Ahí está la roca, haciendo... pues... No sé, un rodamiento inútil se le podría decir, ¿no? Aquí está el hueco por el que habíamos bajado El lugar donde se colocan las gemas está muy próximo aquí Lo que tenemos que hacer ahora es buscar la segunda, claro está Y supongo... no ¿Por aquí es por donde llegamos al área? No creo que la segunda gema esté más atrás de aquí Sería muy extraño eso A ver, por aquí estaba el hueco Joder, qué bien, la final de US Open que enfrentaba a Nadal y Anderson La final de US Open 2017 la ha acabado ganando a Nadal, así que... Esto es una maravilla para el tenis español Que Nadal continúe sumando éxitos en su décimo sexto Gran Slam ya Es que... no es ninguna tontería Sigue haciendo historia Rafa Nadal en el tenis español Si antes ya era el mejor jugador de tenis en la historia en cuanto a España se refiere Pues ahora lo es todavía más Es increíble Creo que se ha convertido ya de esta forma en el segundo mejor jugador de la historia Se ha convertido ahora Solo le supera a Federer que tiene 19 Gran Slams en su haber Es increíble lo de Federer también Bueno, lo de Roger Federer es que... Baja Federer tiene también un idilio con el tenis magistral Lleva un año 2017 Federer que es para temblar En general los dos, Nadal y Federer, lleva un 17 asombroso No sé por dónde estará la segunda gema, eh Pero bueno, no pasa nada Hay tiempo para buscarla Y el primer vídeo al final no... No ha sido... ¡Ajá! No jodas Esta es la llave de... Posiblemente la puerta que está al inicio del nivel, ¿no? Es Maldor... ¿Cuánta? ¿Maldor Key? ¿Dónde? Es Maldor Key Precioso Vamos a retroceder al inicio del nivel Creo que la llave es de ahí, pero no estoy seguro ¿Os acordáis? La puerta que vimos que se abría Que nos conducía a un... Lugar muy pequeñito Puede que sea de ahí la llave Pero a lo mejor no lo es Si estoy perdiendo el tiempo Ya veremos A ver si se podía volver por aquí De forma rápida Me parece que sí Pero ya veremos No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Vale, no parece mala forma de volver No, vale, vale, vale Aquí que habíamos estrenado el agua En el vídeo anterior Para conseguir otra de las llaves Que esta es la tercera ya que conseguimos Por aquí Esta es la de las cerraduras Esta puerta ya la abrimos Vale La puerta estaba aquí Yendo por aquellos matorrales Aquí Vamos a ver si hay suerte Desde aquí la llave Vale, sí lo es Perfecto Entonces por aquí debe estar La segunda gema Bien Lo malo es que seguramente Quede muy poco de nivel ya Bueno Entonces tendría que juntar Este vídeo con el primero Si dura menos de 20 minutos Este vídeo Tengo que unirlo con el primero Es lo que hay Ah, gorilas Coño Como en el Tomb Raider 1 Eso sí que no me lo esperaba No emiten ningún tipo de sonido Son gorilas mudos Estos salieron de la película de King Kong Pero la antigua No las nuevas que hay ahora Hostia, tú Como resisten, ¿no? A este paso Voy a evitar matarles Que les den, entonces Tengo mejores cosas que hacer Que ponerme Cuatro años A tratar de cargarme Unos gorilas Sinceramente Hasta luego He visto un camino Y no lo voy a desaprovechar Intentan emitir sonidos Pero no les sale Tiene las cuerdas ¿En serio? ¿Emiten sonidos Como de sierras circulares ¿Estás sentada? Uy Y se oía el agua de fondo Sin motivo ninguno Está súper lejos Hostias Yo que iba tan confiado a saltar Y de repente veo esos pinchos Es que lo que hay que hacer No es saltar ahí Nos tenemos que desplazar Por esta rampa De hojas silvestres Hacia la izquierda Y así No, mierda La he cagado, ¿verdad? Ah, no Uf Pensaba que había sacado Las pistolas sin querer Pero no Ah, me da igual ese daño Es completamente Secundario Tenemos botiquines De sobra encima Así que En este nivel Vamos a estar bastante bien Con los botiquines La sensación Minos mal Porque en el nivel De Nightmare Course Estuve a punto de tener Que usar trucos No los usé al final Menos mal Pero Cerca estuve De tener que usarlos Me imaginaba Algo así Sí Eh Espera Ah Vale Tenemos que saltar Hacia atrás Cuando estemos En la baldosa Arrumbable Esta Y luego Hacer un salto Y hacia adelante Con agarre Ya está Y aquí tenemos La segunda gema Bastante previsible Era que estuviera Por aquí la gema Las cosas como son Y ahora tenemos Que volver Por otro lado Hostia puta A ver Ahora 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 Ahí Madre mía Esas cuchillas Vale Hay más Pero que poco daño Me está haciendo Es que de hecho Vamos a usar un botiquín ¿Por qué no? No es que tengamos Botiquines de sobra Pero no creo Que tenga que usar Muchos A lo largo y ancho De este nivel De autor Creo que vamos A volver Por el hueco De rastreo Que vimos En el anterior Vídeo El hueco Que nos conduce Al inicio Del nivel Interesante Ahora colocaremos Las dos gemas Abriré la puerta Y supongo que ahí Acaba el nivel La verdad Y si acaba ahí Pues No tendrá sentido El segundo vídeo Tendré que unirlo Con el primero Que serían Unos 50 minutos Más o menos De contenido Ahora estamos Volviendo A Sí Sí Estamos yendo bien Vale Estamos volviendo Para colocar las gemas Es que tuve que dejar pendiente El nivel antes Y No Quería Irme hoy Sin acabar el nivel La verdad Vamos Me estaba bloqueando Ahí Con la puta Nada Y cago Vale Ya estamos Vuelta Sin gorilas Mira Al final Resulta curioso Que el camino De ida No tenía camino De regreso Por la zona Donde los gorilas Así que Mejor para mi Todavía Si cabe El haberlos dejado Vivos A los gorilas Es que no morían Tío No morían Los malditos gorilas Estaban empecinando En mantenerse Vivos Pues vale Los dejo vivir Tampoco tengo yo Ningún problema Con eso Si quieren mantener La supervivencia En su especie Pues Tendré que darlo Por válido Pues parece que El nivel No va a acabar Todavía Me alegro Es que no hay Ningún enemigo Susceptible A las pistolas En este nivel De autor Salvo los tigres Y los murciélagos O que Y los cocodrilos Pero te mueres O te mueres Ah vale Ahora Que nos tenemos Que nos tenemos Que acercar Bueno Si me envenenan Pues lo admitiré Una vez Una vez No voy a volver A admitir que me envenenen Que además Que además Está sonando La música De fondo No es plan De Recargar ahora Que además Esta canción Me encanta Vale Este bloque No es A ver Ya veremos Por detrás Algunas de estas puertas Seguramente ¿No? Ah pues No estaría mal Montarnos encima Del bloque Pero es que no vamos a poder montarnos encima del bloque, ¿no? Ah, pues sí, se puede Vale, vale Entonces ya sabemos lo que hay que hacer Vale, es abrirte una puerta En la que al otro lado hay un bloque empujable Así que hay que poner este bloque debajo Para poder mover el de arriba La picadura de la cobra gay Te envenena y te hace más gay La picadura de la cobra gay Te pica y te conviertes en gay Es un veneno el ser gay en el mundo, tío Ok, no Esto solamente se puede empujar hacia adelante Así que procedamos Procedamos y no precisamente al coito Fíjate tú que había más cosas que hacer de las que yo pensaba Y me alegro un montón Aumentan las posibilidades de que este vídeo realmente tenga lugar Y no tenga que unirlo con el primero Vale, esto no está abierto Seguramente habrá que colocar la gema para poder bajar ese muro Y la gema estará por ahí Hostias, por aquí O menos mal Que me ha dado por pensar Coño, me tendré que agarrar del techo Pues sí Uy Ok Este tipo de tramos con techos Gobernados por el fuego en las paredes Coño Pues no me gustan What the fuck No se puede ir por aquí Porque el fuego veo que Va a su rollo Se apaga y se enciende demasiado rápido No lo veo Está mal calculado El tiempo que está el fuego en circulación O hay un bug aquí como en el nivel de neón Del mismo autor ¿Veis? No se puede ir por aquí O hay que extinguir ese fuego O no lo entiendo No lo entiendo la verdad Este no cuadra El fuego tiene que durar menos, tío O sea A ver Cuando se extingue el fuego Tiene que durar más tiempo Apagado Así es imposible Esto así es imposible No se puede hacer No es viable Bueno No se como lo hemos hecho Pero lo hemos hecho Vale, vale Es que seguramente haya más lugares Pero te Ah, bueno, vale, vale ¿Hasta la gema aquí? Joder, tío Con la puta de oros Que solo tenía que ir un poquito más hacia adelante Y voy y me freno Joder Vale Hay otra pieza para volver Pero el fuego como se apaga ¿No se puede apagar? ¿Me estás diciendo que tengo que coger la gema Y luego activar el interruptor Con el fuego ese por medio Todo el rato? Yo pensaba que el interruptor era para el fuego No sé, tío Esto es muy rarito Obviamente Obviamente No, si te parece Voy a salir indemne Obviamente me voy a quemar No, no se puede O cojo la gema O activo el interruptor No puedo hacer las dos cosas a la vez O a lo mejor no puedo hacer ninguna de las dos cosas Ya todo por puto culo La trampilla donde se ha elevado En serio Para ser Gabriel Groff Está siendo un nivel durísimo Para ser este autor Ya lo había dicho en anteriores ocasiones Pero lo vuelvo a repetir Siendo este autor No tiene sentido Lo duro que está haciendo En serio, eh No tiene sentido, tío Bueno, nada Paciencia Que putísimos, eh Hay que contar con el factor suerte aquí De que el fuego se empiece a extinguir Conforme suba yo Y tendremos que repetir esto Para el interruptor también Muy divertido Suena, ¿verdad? En fin Es muy divertido No sé Creo que se ha pasado Con la dificultad de este tío, eh ¡Dios! Cosa más desagradable Cojones Podría haber implementado Los fuegos de otra manera Bueno, esto es lo que pasa Por hacer niveles a las prisas, tío Luego va El nivel Y contiene Un buen número de cosas Que no terminan de estar bien pulidas Como este tramo de aquí Bueno, por lo menos No estás Por lo menos ahora mismo No estamos sufriendo Ningún bug indecible Pero, vamos Nos está quedando Muy lejos esto De la categoría de bug La verdad Voy a activar el interruptor Y resulta que no estaba pegado a él ¡Joder! ¡Joder! Tío Pues nada ¡Puta paciencia! No queda de otra, gente Y yo no voy a cortar Ni esas cosas Hasta que sea la buena ¿Cuándo será la buena? No lo sé Que a lo mejor pasó El interruptor Que el follen, ¿sabes? A lo mejor el interruptor No lo activo Vale Vale, activado 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 En este sitio En este sitio Con fuego Tres cosas Tío Vale Tenía que ser hacia arriba No puede ser hacia adelante No hay distancia De altura suficiente Vale Vale Venga Un poquito más Ay, Dios En una misma plataforma Con fuego Tres tareas diferentes A realizar Y no es que sea una plataforma Precisamente grande Vale Ya está Ha costado esto Coño El interruptor No sé para qué es Pero yo lo dejo activado Por lo que pueda pasar Creo que lo realmente importante Era la gema Al fin y al cabo Vale Colocamos la gema Que no se ve en el inventario Pero está ahí Baja el muro este Esto empieza a girar Vale Que por lo visto Las hachas estas Empiezan a girar Conforme nos acercamos Así que esto Hace que sean más fáciles Esquivar Ahí estamos Son más predecibles Cuando empiezan a Girar Cuando nos acercamos Las hachas Es lo que hay Hostia Que no sé Cómo no me he comido Las Los dardos Esos Igual puertas Que se abren Y se cierran Pues menos mal Que se rompía Ese muro Si no No hubiera sabido Qué hacer Este nivel Es largo Eh Hostia Tú Bastante Más largo De lo que podía Llegar a pensar Este nivel Me gusta Me gusta Nada que ver Con el nivel Anterior de la mansión Que no dura nada Y eso Me atasqué Si no me llegó A atascar En el nivel De la mansión No hubiera durado Media hora Que aquí también Tuvimos notas Bastante feo Al inicio del nivel Por no ver Una palanca de salto Y posteriormente Por no ver Una palanca subacuática Que debería de haber visto Pero no la llegué a ver Me ha dado un poco de daño Los cocodrilos Me ha sido indiferente Mientras no se abuse De eso Bien Por algún lado Habrá que ir Para empezar A hacer esta Sección de plataformeo ¿No? ¿Qué coño hay ahí? Es una serpiente ¿El cocodrilo ¿Dónde se ha metido? Ah No puedo permitirme Venir más Ya Una vez Y es suficiente Es que creo que estas cobras Solamente sufren daño Cuando están erguidas Si no No hay forma de hacerles nada Por mucho que esté La serpiente Soltando sangre Cuando se la da En posición parada La serpiente Creo que solamente Sufre daño Si o si Cuando le damos Estando la misma En posición erguida Nada más Bueno No se que ha pasado Pero vale Podemos acceder aquí A un techo Ha bajado un bloque Creo Para poder llegar aquí Y de esta forma Llegar al techo a su vez Y así es como se hace La sección de plataformeo Esta Interesante Bueno El cocodrilo Ahí alejado Está bien puesto Cocodrilo Mírame Bésame Hazme el amor Como tú bien sabes Manteniendo Tu buena distancia No mordiéndose Me Me lo imaginaba Así que no debe ser Por ahí ¿Verdad? Ah vale Son pichos Que también Se repliegan estos Entonces Si es por ahí Vale What? ¿Eh? Ah vale Me he deslizado por una rampa Y he saltado aquí Pero no me había fijado Que hubiera una rampa Vale, vale, vale Y ahora por aquí Ah, pero hay un bloque No Ah, pues no puedo seguir Coño No puedo seguir Ay, mierda Puf Matar a cocodrilo Sí Caerse al agua Porque sí No Es que es un lugar Muy amplio de agua Es muy fácil Darle a cocodrilo Un sitio así de grande Si me dijera Si me dijera que son Un montón de cocodrilos O una zona de agua Muy reducida Pues No, intento matar al cocodrilo Pero Teniendo en cuenta Que el lugar de agua Este es bastante grande Pues le doy Y ya está Pero que tengo que buscar Alguna palanca Subacuática o algo Por aquí Para permitir Que la plataforma baje Entonces voy a tener Que repetir La sección de techo De antes Pero wey Me extraña Un montón Que no haya nada Tenemos un interruptor Al final de la zona Vuela hecha a mosquina Tío Tiene que haber algo Tiene que haber algo El interruptor este No será de tiempo ¿Verdad? No Habrá que buscar otro Por aquí Fuera del agua Joder No sé Dios Estamos teniendo Unos problemas En este nivel Para guiarnos Por momentos Es que Joder Roza el ridículo Por mi parte Me cago en la puta Tío Coño Un motiquín grande Sí señor Me lo llevo Es el primer botiquín grande Que recogemos En todo el nivel De autor En el nivel De la mansión Croft No ha habido Ningún tipo De objeto Que recoger Salvo los claves Es decir Las llaves Y el plug El chip este El fusible Mejor dicho El plug Pero Objetos claves No ha habido No ha habido Ninguno Que recoger Objetos Claves No Perdón Objetos como Municiones Curas Armas Y demás No ha habido Nada de eso Que recoger En el anterior Nivel En el de la mansión No entiendo Que de verdad No entiendo Que Se supone Que hay que hacer aquí Pues bueno Sesión de investigación Activated No entiendo Hay hueco ahí al fondo Tenemos un interruptor Y hueco allí No sé Hostia, me ha ocurrido igual que en el anterior vídeo, tío No veía esa palanca subacuática En el anterior vídeo ya me pasó que no veía la palanca subacuática Tengo que recoger el botiquín de nuevo, ¿no? Sí, vale, lo recogemos Venga, no pasa nada Madre mía de... Malditas palancas subacuáticas casi invisibles Que no son invisibles, pero bueno A mi ojo son invisibles Pero esta vez no he tardado tanto en encontrar la palanca subacuática Como en el anterior vídeo Al menos Algo que me llevo El interruptor aquel Bajaba en bloque Este de aquí que me permite subirme a esta zona Y llegar al techo Sí, voy a tener que repetir todo esto, pero bueno Es lo que hay Tendría que haberme fijado en la palanca antes Al final ha sido bastante útil matar al cocodrilo Porque de esta forma hemos podido llegar a la palanca subacuática sin el temor de que el cocodrilo nos fuera a atacar Delante del proceso de activación de la palanca Haciendo zigzag por el techo Como si fuera una serpiente intentando atrapar a su presa Haciendo un zigzag con su cuerpo Bueno, su cuerpo con... Sí, bueno, el cuerpo de una serpiente es como si fuera un tentáculo de un pulpo, ¿no? Por eso me refiero, con el cuerpo de una serpiente pues esta intenta atrapar a su presa Por aquí Vamos a repetir esto Y ahora sí que tenemos camino nuevo Perfecto ¿Aquí hay algún objeto? No Y ahora hay que deslizarse por una rampa aquí No sé yo este salto, ¿eh? ¿Se puede llegar sin agarre? Es obligatorio Es que si me agarro no... Vale, creo que tengo que deslizarme desde... De espaldas Va, que 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 va Joder, parece más fácil de lo que es este salto Me cago en la hostia, tú ¿En serio? No, este salto... Uh, 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 uh Pensaba que este salto es... Bueno, 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 este salto es terrible, ¿eh? Este salto es terrible Este salto es terrible Este salto es... Terrible Pensaba que no Pero hay que hacerse la idea de que es terrible Hay que hacerse la idea de que es un salto terrible Me cago en la puta de oros Vale, vale No, no me había dado No me había dado Qué falso, tío Esa era la buena De forma 100% real Pero el juego no me lo ha reconocido Cómo odio esas situaciones, tío Vale, ahora sí, ¿no? Vale Hostia, este salto... Ha tenido su miga Joder Vale Aquí podemos... Obviar esta plataforma Es decir, esta Pero bueno Ahora la... Acabamos de pisar Solamente para verificar que la plataforma No está ahí en modo fantasmal Que se le puede llegar a decir Y me cago en la puta Ese fuego para qué lo enciendo No entiendo el motivo de encender un fuego ahí Es eso lo que ha hecho el instructor, ¿no? ¿Por qué? No entiendo ¿Para qué? Hay que prender una antorcha aquí seguramente, ¿verdad? Pero no la tenemos Así que nos vamos Yo voy por eso Porque hay que encender una antorcha más adelante Y tenga que ser ahí atrás Vale Es que va a ser eso Hay que prender esto con la antorcha Vale, vale Solo nos falta encontrar la antorcha Vale Está aquí mismo Solamente hay que arrastrar este esqueleto Y el instructor lo que hace es habilitar la zona donde se enciende la antorcha El esqueleto lo que hace es habilitar la zona donde se enciende la antorcha No Lo que hace el esqueleto es habilitar la antorcha directamente El lugar donde se enciende la antorcha es aquí Vale Si es que llego bien Si hacemos el salto mal pues no va a haber manera Pero bueno Si el salto se hace correctamente pues habrá mayores posibilidades que se lo hacemos mal Antorcha encendida Ahora hay que quemar el lugar que está humeando aquí en la esquina Y ya se debería de abrir la puerta de detrás ¿No? Ok Vámonos Vale El nivel se ha craseado Así que asumo Que acaba ahí Asumo No estoy completamente seguro Pero bueno En el archivo data Aparece un total de 7 niveles Y en el menú principal nos da a elegir 6 ¿Eso quiere decir que hay un nivel bonus o un nivel después de este? No lo tengo claro Pero el caso es que he probado de nuevo avanzar por ahí detrás de esa puerta Y el nivel crece a siempre que intento avanzar Así que vamos a deducir que este es el final de este nivel de autor ¿Vale? Y si no pues nos veremos en el siguiente nivel Pero vamos Por lo pronto Creo que este nivel de autor va a quedar concluido aquí Espero que os haya gustado este vídeo en particular Señoras y señores Espero que os haya gustado este nivel de autor en general Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en futuras aventuras De nuestra aventurera más intrépida De Lara Croft Que bueno Ya tiene que ser demasiado intrépida Para provocarle un creceo al juego ¿No? Sobrepasa los límites virtuales Para llegar a los límites reales Provocando problemas en El motor de por sí del nivel de autor No ha estado mal este nivel la verdad Aunque el de la mansión Me ha parecido tremendamente prescindible Demasiado parecido a un nivel de mansión anterior suyo además Así que yo hubiera quitado ese nivel de mansión Y hubiera metido solamente este Que este nivel del de El de las amazonas Ha estado bien Sin demasiados alardes Pero no tiene una jugabilidad fluida Y entretenida Así que me alegro De haberlo podido disfrutar aquí En vuestra Mágica compañía Hombre esta textura no dirá lo mismo Está sufriendo la pobre Adiós Adiós ¡Gracias!